Hola Daniel, arrancas una temporada en el canal de la ciudad La Buena Vida. Contame, ¿qué es La Buena Vida? Bueno, La Buena Vida es saber vivir en estado de alegría. Saber hacer de nuestras pasiones y nuestros placeres el eje de la vida. En realidad todos podemos elegir en la vida el lado positivo o negativo. Y a nosotros nos pareció, cuando hicimos el programa, que lo importante era poner el eje sobre aquellas cosas que nos mueven hacia la alegría. Digamos que todos piensan y todos sienten que La Buena Vida es pasarla bien, disfrutar. El programa va a consistir, por supuesto, en mostrar lo que la persona puede sentir y disfrutar de la vida, lo que es lo mejor. Vamos a mostrar a la gente que eligió por placer algo, hizo de eso el eje de su vida y su vida se ha convertido en algo placentero. Y a la vez ejemplo para otros. ¿Qué es La Buena Vida para Daniel Molina? Para mí La Buena Vida es una vida que sea positiva y que sea alegre. Las demás cosas no me interesan. O sea, no me interesa nada negativo ni nada que sea danino. La Buena Vida es algo que tiene que ver con que el placer sea lo central. O sea, el placer va a ser lo central y cada programa va a constar de un placer diferente. Sí, de un placer diferente, pero sobre todo cuando decimos placer muchas veces pensamos en algo erótico o disfrutar de la comida, etc. Va a estar todo eso, va a estar el erotismo. Por ejemplo, un vino es disfrutar de La Buena Vida. Sí, sí, sí. Van a estar placeres como, por ejemplo, el vino, el café, coleccionar objetos, amar a los libros, cómo el libro transformó la vida de una persona, etc. Pero, digamos, con la excusa del libro, el placer, el arte, etc., lo que vamos a mostrar es cómo la pasión por algo transforma la vida de una persona en algo positivo. ¿Cuál sería la definición para vos de Buena Vida? Yo creo que Buena Vida es lo que hace que cada uno viva de la mejor manera posible. Entonces, Buena Vida no puede ser una definición estándar para todo. O en todo caso es esto, que es vacío. Cada uno, llenalo con tu placer. Hay una frase de Oscar Wilde que me parece que nos define y dice, no le hagas a tu prójimo lo que quiere para ti porque el otro tiene gustos diferentes. Entonces, yo creo que Buena Vida es esto, comprender que el otro tiene gustos diferentes y también que el otro entienda que yo tengo gustos diferentes. Muchas gracias, Daniela. Disfrutar de La Buena Vida, entonces. Así es. Buena Vida para todos. Bravo. Gracias. Gracias.